¿Quién dijo que los muñecos eran cosa de niños? Los residentes de San Juan de Dios en Sevilla están experimentando desde hace algunos meses los positivos efectos de la terapia basada en la memoria emocional a través de la estimulación con bebés hiperrealistas. Síntomas como la apatía, el desinterés, la ansiedad o la tristeza son propios de los mayores. El trabajo con estos bebés les genera un beneficio emocional de gran impacto ya que vuelcan el cariño en ellos y comienzan a generar sentimientos de bienestar. A los residentes se les proponen que realicen algunas actividades que les permiten mantener habilidades de la vida diaria. Los ancianos más autónomos saben que tienen en sus brazos un muñeco. Sin embargo, la sensación de satisfacción que experimentan es tan grande que no se resisten a darles un paseo por la residencia e incluso a tejerles patucos o rebecas. Con esta terapia los mayores se vuelven niños y recuperan recuerdos que ya creían olvidados.